Alrededor de una veintena de obras se tienen previstas para inaugurar en el municipio de Pilón, en saludo al 26 de julio. Este montañoso territorio obtuvo la actual condición, gracias a los resultados obtenidos en diversos renglones económicos y sociales. Federico Hernández Hernández, miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en Granma, precisó que hay que trabajar y demostrar que este es un pueblo digno y por tal motivo ganó la sede de esta fecha histórica. Lo más importante es llegar a los resultados, y que no lo está demostrando, que sí se puede. Lo más importante es llegar a ser los posos, y que no lo está demostrando. Por tanto yo me sumo a todo ese esfuerzo, la provincia con todas las estructuras también, para ayudar a que se discusen con su plena, pero sí con la plena convicción en la victoria. No tengo dudas, en la construcción que sea, por lo pequeño que sea, serán 26 de julio. Y una demostración de unidad, fortaleza, de resistencia, con bancos y victorios. Los bacheos de la avenida, las producciones, el encadenamiento productivo, bodegas, panaderías, los viales, entre otras metas, serán tema de inauguración para este 26 de julio. En el encuentro con directores de la provincia y del municipio, Hernández Hernández recalcó que este chequeo de las obras se realizará y no se descansará hasta alcanzar el objetivo propuesto. Compromiso este que se convierte en acciones para Beneplácito de los pilonenses. Vilma Vilén Hernández, en directo. Gracias. Gracias.